Amargo de la cruz, el solicito y el señor de un rojo El señor de la cruz, el señor de la cruz, el señor de la cruz El señor de la cruz, el señor de la cruz El señor de la cruz, el señor de la cruz El señor de la cruz, el señor de la cruz El señor de la cruz, el señor de la cruz 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 El señor de la cruz